Vamos a continuar con mi gente de Scorpio que representa el elemento agua. Esta energía sale para ti dando la resolución, la claridad, el aprender a establecer tu verídica esencia y que nada la manche, que nada la desvíe. Eso es lo que hace cuando la persona tiene claro quién es y cuáles son sus propios principios. Es el carácter. Dice aquí, tu color magnético es los colores tierra, el número astral es el 43. Bajo esa combinación vemos que es importante mantener los pies aquí, en la tierra. Si bien la vida te va a dar como esa resolución, todo siempre tiene que estar basado en el amor. Si no hay amor, no hay nada. Si no hay paciencia que es producto del amor, no hay nada. Dice aquí en las cartas, has tenido que ver que tu pareja, una relación o un hijo se desvió de su camino o no está haciendo lo correcto. Algo le pasó. Sin embargo, de ahora en adelante, tienes que saber que como padre, como pareja, no todo te corresponde. Si él ya es adulto, tienes que dejarlo transitar el camino que le toca. Si es tu pareja, tienes que saber que cada uno tiene su propio karma. Podemos ayudar a las personas, podemos darle la mano, pero no podemos montarnos el karma de la persona en nuestra vida. Cada uno con lo suyo. Eso es necesario. Y no es porque uno se da malo, es porque cada uno tiene que aprender. Lo que ahorita uno cree que es algo malo, es porque las personas de alguna forma generaron o necesitan aprender eso. Dice aquí en la carta 4 de oro, hay estancamiento con algo de un dinero, donde tienes que aprender a proyectar una nueva etapa y cambiar hasta de profesión o de lo que quieres de ahora en adelante. De hecho, cuando el cambio proviene de la mente, uno genera ese cambio. La oportunidad para estudiar se abre para ti. Así que bendiciones para que cultives el conocimiento y llegue a ti una nueva etapa. Número clave es el número 4.